Ya que estoy, pido... Perdón, Seba, hice lo primero que me dijiste no a... Voy a presentar también a Juan Archoni en el teclado. Amor, no te vayas ahora Que nos quedan mil fotos por sacar Sin vos domestico las horas Mato el tiempo y él me quiere matar Anduve distraído y es hora de contarte por qué Ya me amigué conmigo Quiero amigarme con vos también Amor, no te vayas ahora Que nos quedan mil batallas por dar Amor, yo mastico las horas Tiempo al tiempo y ya me empiezo a cansar Anduve algo perdido y ya es hora de contarte por qué Me reencontré conmigo Quiero encontrarme con vos también Digamos whisky Hagamos una foto más Digamos whisky Volvamos el tiempo hacia atrás Amor, no te vayas ahora Que nos quedan mil fotos por sacar Sin vos, no te vayas ahora Sin vos domestico las horas Mato el tiempo y él me quiere matar Anduve distraído y ya es hora de contarte por qué Me reencontré conmigo Me reencontré conmigo Quiero encontrarme con vos también Para todo, che Digamos whisky Digamos whisky Hagamos una foto más Digamos whisky Volvamos el tiempo hacia atrás Digamos whisky Hagamos un intento más Digamos whisky Digamos whisky Yo estoy si vos también estás Digamos whisky Hagamos una foto más Digamos whisky Volvamos el tiempo hacia atrás Digamos whisky Juju Ares Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!